Pues este es un clásico, esta rola Guerrerense me ha acompañado desde el 2012 que inicié con la idea del proyecto Sartolito con el dedo y pues todo el mundo la conoce por eso decidí hoy cantarla aquí Sartolito con el dedo Me tienes desesperado, vida mía no sé qué pasa, vida mía no sé qué pasa Me tienes desesperado, quisiera estar a tu lado, muy cerquita de tu casa, muy cerquita de tu casa Eres una coqueta que roba los corazones Por eso es que yo te quiero Aunque me des Atolito con el dedo, tienes ese don que sabe atraer, ese zarandeo que te luce bien Los besos que tú me das, tienen un sabor a tuba, tienen un sabor a tuba Los besos que tú me das, los besos que tú me das y al que le des tú va a probar Todititititito se ataruga, todititito se ataruga Y te los viene a implorar Eres una coqueta Que roba los corazones Que roba los corazones Tienes ese don que sabe atraer, ese zarandeo que te luce bien Tienes ese don que sabe atraer, ese zarandeo que te luce bien Tienes ese don que sabe atraer, ese zarandeo que te luce bien